Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? El trailer del episodio 9, The Rise of Skywalker, liberado hace un par de días, literalmente rompió el internet y se convirtió en tendencia por lo nostálgico, al igual que lo revelador y emotivo de cara a la historia final de la saga de los Skywalkers. Y claro, esto también propició que toda la gran comunidad de todos nosotros los fans de la saga, buscaran y buscaran docenas de easter eggs, referencias o curiosidades que incluso pudimos no haber notado en primera instancia. De hecho, a pesar de nuestro completo análisis del trailer, quedaron aún más de 21 cosas diversas y muy interesantes, esto en manera de referencias al trailer de la película que no notamos en primera instancia y que también pues complementan ese análisis del trailer del episodio 9. Desde luego Masters, estas referencias son muy distintas a las que vimos en nuestro tradicional análisis todo explicado, donde ahí pues vimos diversos detalles sobre Palpatine o hasta ese droide de batalla B1 que estaba detrás de C-Tripio al momento que lo estaban interviniendo en su cabeza. Así que por todo esto, aquí vamos con las 21 referencias y curiosidades extras que encontramos analizando el trailer del ascenso de Skywalker a mayor detalle. Pero antes de continuar, debemos saber que las referencias más masivas que bien pudieran ser un spoiler, justo las dejaremos para un poco más delante, así que en esta primera parte estaremos en un terreno libre de spoilers. Ok, en primera instancia, como seguramente sabemos, el trailer se liberó coincidiendo con el cumpleaños 63 de la fallecida Carrie Fisher, y esto también se empalmó con el inicio de la venta de boletos en el cine en diversas cadenas en los Estados Unidos, Canadá o Inglaterra. Pero lo importante de esto que coincidió con el trailer es que todas estas cadenas de cine, incluso el prestigiado sitio de cine y MDB, reportaron que oficialmente la duración de la película tendría 155 minutos, es decir, un total de 2 horas con 35 minutos, Masters, lo cual convierte al episodio 9 en la película más larga jamás hecha para la saga de Star Wars, desplazando así oficialmente al episodio 8 que antes fue la más larga, lo cual pues nos dice que tendremos el tiempo suficiente para concluir la saga satisfactoriamente. En segundo lugar, debemos saber que el misterioso planeta con los restos de la estrella de la muerte que hemos visto en este y en los anteriores trailers, no es la luna santuario de Endor, sino que aparentemente sería una luna oceánica perteneciente al mismo sistema. Esto lo confirmó el blog de Disney sobre sus diferentes parques temáticos, anunciando ahí que en sus atracciones de Star Tours en Disneylandia, se podía visitar justo el planeta oceánico de Kevbir. Así que propiamente no estaremos viendo Endor como yo mismo supuse en mi análisis del trailer, sino que será una nueva luna oceánica donde ahí cayeron parte de los restos y la sala del trono del emperador. En tercer lugar, hay algo importante que notar en el trailer cuando vemos a Rey justo investigando los restos de la segunda estrella de la muerte, ya que pudo haber pasado por alto que ella ahí tiene una mochila. Esa bolsa pues ya la habíamos visto en el primer teaser cuando todos admiran los restos de la estación de batalla. Lo importante de esto es que es una confirmación de que Rey está buscando algo relacionado a Palpatine y Vader justo en los restos de la sala del trono, y que muy posiblemente cuando ya está escalando ella lo tiene ahí en su mochila. Por otro lado, la mega reunión de la Resistencia antes de la batalla final donde hay notables figuras como Lando, Finn o Poe, y que tampoco vemos por ningún lado a Leia, esto nos habla de que probablemente la general Organa haya pasado la estafeta al haber ahí nuevos y viejos líderes en la Resistencia. Pero lo importante también es que esta reunión justo se da debajo de un CR-90 Corellian Corbett, que parece ser justo el Tantip 4 que un día perteneció a Leia. Después, en el plano que vemos a Rose Tico en medio de la batalla final, podemos notar que ella tiene colgada en su pecho justo el medallón del episodio 8 que compartía con su hermana Paige Tico, algo que prueba que la sigue recordando tras su muerte en esa película pasada. En el sexto lugar, cuando vemos a Rey combatiendo con Kylo Ren, muchos podrían creer que la luz azul y un tanto inestable que emite la espada de la Jedi es porque su cristal Kyber fue roto antes y reensamblado para la historia del episodio 9. Sin embargo, esto no es así, el sable Skywalker prueba a ser estable en todas las demás escenas. Lo que pasa en la escena es que tenemos una batalla en medio de la lluvia, y ahí el vapor que saca el sable azul es justo cuando se desintegran las gotas del agua justo al tocar el plasma. Pero también otro plano que se conecta con el anterior es ese de Finn gritándole a Rey aparentemente durante su combate contra Kylo. Ahí podemos darnos cuenta de que el ex Stormtrooper no está solo, sino que Yana está ahí junto con él a su espalda. Lo cual al haberlos visto ya antes montados en Orvax en ese planeta, esto nos dice que es probable que sea Yana quien haya llevado a Finn, Poe y Rey al resto justo a los restos de la Estrella de la Muerte. Y en el lugar 8 tenemos más de las naves que pudimos ver ya antes. Sin embargo, hay muchas más que reconocemos del lado de la Resistencia dentro de su flota, que ya vemos que acompañan al halcón además del fantasma de Rebels, o del crucero Hammerhead de Rogue One, la fragata republicana del episodio 1, o el Nebulon B-Frigate o los cruceros Mon Calamari, al igual que los bombarderos del episodio 8, o también lo que parece ser el Corellian Corvette de Leia. Ya que unado a todas estas naves que ya habíamos visto, podemos darnos cuenta que tenemos muchas más referencias hacia otras películas, videojuegos o las precuelas, e incluso también hasta con la vieja república. Ya que entre las naves de debajo vemos al mismo tipo de carguero masivo que usaban Han y Chew en el episodio 7, pero también vuela ahí un Shadowcasters como los de Rebels a un lado del nuevo disco redondo del halcón milenario. Y a su izquierda tenemos una nave justo como el Outrider de Dash Rendar de lo que fue Shadows of the Empire de los noventas. También, claro, otras naves que aparecen es un U-Wing justo debajo del cuadro como los de Rogue One, también un Free Virgilia Class Bunker Buster pintado de rojo en el frente como el que dirigía a Holdo en el episodio 8, o por otro lado un Nebulon C-Frigate moderno que vimos también en The Last Jedi justo a la izquierda de la toma. Y también otras naves que aparecen son el Corvus de Battlefront 2, una fragata clase Pelta como las que vimos en Clone Wars, e incluso un Defender Class Corvette de los juegos de la vieja república. Así que como podemos darnos cuenta, toda la galaxia se estaría uniendo con naves viejas o nuevas en la batalla final. Pero en el noveno lugar debemos saber que esa batalla final que parece que es en el espacio, propiamente no es en el espacio, sino que se da en la atmósfera de algún planeta. Esto claro lo podemos notar porque en varios planos vemos a los miembros de la resistencia sin una máscara, y sobre todo porque están liderando como si nada un ataque a bordo de los Zorbacks junto con BVA dirigiendo todo al frente. Pero cambiando de punto, también aquí cuando miramos el horizonte y vemos la parte inferior de todos los Star Destroyers que están atacando, nos podemos dar cuenta que absolutamente todos tienen debajo potentes cañones ventrales, lo cual claro nos da mucho más contexto de cual destructivas pueden ser estas viejas naves imperiales. Y en el lugar 11 justo la interesante maniobra que vemos de un Y-Wing en contra de un par de Z-Tie Fighters y luego atacando a uno de los cañones ventrales de los Star Destroyers, es en sí una mega referencia hacia otro concept más de Ralph McQuarrie, justo de finales de los años 70's cuando un bombardero Y-Wing justo atacaba a la Estrella de la Muerte. Y si los comparamos, claro, la toma y el concept tienen sin duda un gran parecido. Por otro lado, en la toma climática de Rey y Palpatine con un suelo blanco, nos podemos dar cuenta que se alcanzan a ver los dedos de Palpatine, y no es un fantasma ni nada por el estilo, sino que son de carne y hueso. Incluso si también nos fijamos en la parte trasera de Rey, hay un abismo que acaba de pasar la Jedi o que se acaba de crear justo por la presencia en el lado oscuro de la Fuerza del Emperador. Y en el lugar 13 seguro todos se preguntaron, ¿Dónde rayos están los caballeros de Ren en el trailer, cierto? Pues estos Masters ya están confirmados aunque no los hemos visto en video. Así claro, se nos han confirmado en diferentes escenas con los seis aliados de Kylo Ren. La cuestión pues es que ellos han estado muy presentes en figuras y fotos promocionales, y se les ha visto también bastante presentes en el planeta Pazana. Así que muy seguramente ellos estarán presentes en las escenas de persecución con los Skiff, junto con los Threadspeaders y los Jet Troopers que ya hemos visto en casi todos los trailers. Y justo a partir de aquí, del punto 14, entramos en las cosas más reveladoras del trailer, ya que algunas fuentes confiables como lo es Making Star Wars, nos han corroborado cosas extras de donde vienen ciertas escenas o partes de la película en el trailer. Así que a partir de aquí, cuidado con los Spoilers Masters. Y con esto se nos explica que justo el gran glaciar de hielo que vemos en la película donde están los escuadrones de TIE Fighters es exactamente una escena de principios del filme, donde aquí el halcón se encontraría con un contacto de la Resistencia, donde en ese extraño lugar se le dotaría de información sobre los planes de Kylo Ren y de la Primera Orden. Por otro lado, el único diálogo que escuchamos de Leia cuando al final del trailer menciona la palabra siempre, este sería justo de inicios de la película cuando Leia, como lo vimos en otros trailers, miraría a la distancia el entrenamiento de Rey en el mundo de Ajan Klaus. Así pues, en el lugar 16 tenemos algo muy interesante, ya que según las fuentes, el diálogo de Luke Skywalker en el trailer hablándole a Rey como un fantasma de la fuerza, se nos explica que se daría cuando estos dos se encuentren de nuevo en Nack Toh, y ahí Luke le daría a la Jedi ese discurso inspiracional al puro estilo de Yoda sobre que un Jedi tiene como destino confrontar el miedo. Por otra parte, esa escena cuando vemos a Kylo y Rey debatirse en medio de los aposentos de Kylo Ren en un Star Destroyer y así después destruir un altar, esto tiene un masivo easter egg. Ya que si hacemos suma la pared detrás de Kylo Ren, nos podemos dar cuenta que ahí está la bandolera y la ballesta de Chewbacca, lo cual nos dice que Rey entró ahí por ellas como si el Wookie hubiera caído capturado, lo cual justo se une al plano donde Thinpo y Chewie escapan a bordo de ese mismo Star Destroyer. Lo curioso y que va totalmente a la par de este mega detalle es que Chewie va completamente desnudo y sin su bandolera, lo cual claro explica por qué está en los aposentos de Kylo Ren. Y justo el punto 18 tiene que ver con esta misma escena de Kylo y Rey, ya que se ha confirmado por fuentes oficiales en el Star Wars Show que lo que destruyen Kylo Ren y Rey es justo el altar donde está el casco de Darth Vader. Así que es muy probable que al luchar los dos ahí en la nave, el casco del Sith termine siendo destruido accidentalmente. Aunque claro, las fuentes como Making Star Wars sugieren que Kylo en realidad no estaría ahí, porque este combate pues se daría mediante un enlace de la fuerza como los que vimos en el episodio 8. Finalmente en los últimos tres puntos Masters llegan verdaderos spoilers, así que tengan mucho cuidado aquí con respecto a Rey, Palpatine y Kylo Ren. Ya que en el lugar 19 se nos explica por Making Star Wars que la toma que vemos de Palpatine decrépito conectado a algo frente a Rey es justo cuando el Lord de los Sith le hace un ofrecimiento a la Jedi hacia el lado oscuro. Algo que hace mucho sentido porque ya hemos visto varias tomas oscuras de Rey sobre todo al combatir con Kylo, pero también claro de esa Rey oscura del teaser anterior con el sable doble rojo, lo cual nos muestra cuál inestable estará Rey con respecto al lado oscuro en esta película. Pero en el lugar 20 Rey terminaría rechazando a Palpatine en el momento mismo que sabe que Ben Solo acude ahí para ayudarla en contra del Lord de los Sith. Aquí pues se nos explica por la fuente que es donde Darth Sidious diría el revelador diálogo del tráiler que justo habla en plural, donde les dice a ellos dos no solo que había esperado mucho tiempo este momento, sino que también su unión sería su ruina. Este diálogo pues que ya vimos en el tráiler es en sí un mega spoiler en un momento donde los tres combatirían. Y finalmente en el último punto la toma final del tráiler nos muestra a Rey con un simbolismo de claroscuros debatiéndose ahí entre la luz y la oscuridad y solo siendo jalada por la luz azul del sable Skywalker. Lo importante aquí es que según la fuente se nos explica que ese momento con la emotiva cara de Rey sería justo del final de la película cuando escuche a fantasmas Jedi del pasado que acuden a ayudarla, algo que también va a la par de escuchar a Luke y Leia en el tráiler. Pero esto pues sería una especie de retomar una vieja idea de George Lucas que justo tenía para el final del regreso del Jedi, ya que originalmente en los borradores de esa película estaba debidamente documentado que originalmente Lucas pretendía que Ben Kenobi y Yoda acudieran brevemente en el momento climático para distraer a Palpatine y así Vader pudiera consumar su redención en contra del Sith salvando a su hijo. Así que con todo lo que podemos ver, Masters, muchas cosas parecen estar bastante claras sobre el episodio 9 tras su tráiler, e incluso hasta algunas filtraciones que hemos visto parecen ser mucho más reales de lo que nos imaginábamos. Pero si también quieres ver nuestro análisis con todo lo que contiene el tráiler del ascenso de Skywalker, o cómo fue que Palpatine pudo estar vivo tras más de 30 años después del regreso del Jedi, ese par de historias te las dejaré aquí en las pantallas finales, así también como más aventuras sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerde, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la Sombra del Imperio.